Por favor, ¿esta qué es? ¿Gorra, cámara para sacar fotos? No, esto es video. Sí. Oiga, que me dé su nombre, por favor. Santa Tomás Áviles Castillo. Que nos platique el caso de su hermano, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mire, él el 20 de marzo, el día 20 de marzo, como a las 11 de la mañana, estábamos almorzando y recibió una llamada, donde era la señora, la dueña de las placas, que le dijo, oye, hijo, bueno, nos platicó mi hermano que le había dicho, oye, hijo, me vinieron a buscar unas personas que el carro está reportado como robado, y mi hermano le dijo a la señora que no, pues si tenía 15 días que el carro lo habían revisado y que no le habían dicho que estaba robado, y le dijo, no se preocupe, señora, todo está bien, yo voy para su casa y vemos esto. Después de ahí, posteriormente, ellos se lanzaron a la procuraduría, él se presentó ahí porque él no debía nada, él se fue ahí y le dijeron que no, que se fuera al domicilio de la señora porque ahí iban a ir unos judiciales a verlo y ahí le iban a explicar de qué se trataba. Cuando él llegó ahí, pues ya estaban ahí los judiciales, le dijeron que si él era el chofer, le dijo que sí, las señoras se presentaron. Después de ahí, le dijeron que el carro dónde estaba, le dijo que estaba ahí en la calle donde vive mi mamá afuera, dijeron que los acompañara a traerlo para que lo revisaran para que vieran de lo del accidente, del atropellamiento. Se fueron para allá, llegando ahí, checaron el carro que no tuviera nada, vieron que no tenía huellas de sangre, ni abolladuras. Dijeron ellos, ¿saben qué? No hay nada, no encontramos ningún problema. De todos modos el carro se tiene que llevar a checar porque tienen que hacerle un peritaje. Y le dijo, no se preocupe, mire, como en media hora nada más hacen el peritaje y salen, yo no veo que haya ningún problema. Entonces, a mi hermano ya lo llevaban en un suru blanco y mi cuñado pues estaba parado así como ahorita yo estoy. Y le dijeron, ¿tú quién eres? Y él le dijo, yo soy cuñado de José Juan. Y le dice, ¿me haces favor de llevar el carro para que lo chequen? Y él le dijo, no, ¿yo por qué? Y le dijo, no, tú nada más vas como familiar, el que va como detenido es él. Y le dijo, bueno, pues ya se quedó así. Y le dijimos, llévalo, pues no hay ningún problema, no debemos nada, llévalo a que lo chequen. Ya lo subieron y se subió un judicial con ellos. Nosotros los seguimos a la procuraduría donde hay un saguán verde. Y ya cuando vimos, abrieron el portón, los vimos que ya mi cuñado lo habían escozado y lo aventaron para adentro. Después de ahí pues empezamos a preguntar que qué pasaba. Nadie nos daba informes, nada. Ya después, ahí llegando, nos decían que había robado una computadora, o sea, nos enredaba. Nosotros no sabíamos nada. ¿De qué lo acusan? Pues primero que supuestamente que el carro estaba reportado por robado. Después que había atropellado a una persona. Ya cuando estaba ahí, que de un robo de una computadora que se había ya hecho un asalto, ese mismo día 20 de marzo, a las, este, más o menos como a las 10.49, dice que se había habido un asalto y que ellos estaban involucrados los dos en ese asalto. Entonces nos quedamos así, pues que qué pasaba, ¿no? A mí me dejan pasar a ver a mi hermano y él me dice que él a esa hora estaba en la base de Soriana, él ahí es, este, donde él casi más está ahí, en la base, y me dice, ¿sabes qué, hija? Yo esa hora estuve en la base ahí de Soriana. Hay videos, hay compañeros, hay personas que ya están delante de mí, personas que iban atrás de mí, compañeros míos, taxistas. Ve, hija, ahí hay cámaras de videos, yo entré al baño a Soriana a esas horas. Entonces nosotros, este, pues fuimos y eso fue lo que dijimos y se declaró. ¿Cómo le sacaron la declaración a sus familiares? De todo lo que ahorita le dicen, que ya no sabemos cuántas cosas. ¿Los golpearon? Los golpearon. A ellos, este, me dice mi hermano que los torturaron, que, este, les enterraron agujas en la cabeza, en los genitales, que los hicieron firmar. Mi cuñado dice que él ya se sentía desmayado y que tuvo que firmar a fuerzas. Este, los hicieron firmar papeles que no saben ni qué. Entonces, pues pedimos justicia. No puede ser posible que personas inocentes estén ahí adentro y que por medio de tortura los hagan firmar documentos que no, pues que ellos no aceptan esos cargos que a ellos se les imputan. ¿La gente, la supuesta señora asaltada o los reconoce? Bueno, ahorita en lo que a mi, este, a mi hermano y a mi cuñado les han dicho y les han hecho preguntas, no, la señora no los reconoce. La señora, este, nada de los rasgos físicos coincide con ellos. ¿No los reconoce? No los reconoce. ¿Están, resultaron afectados sus familiares de por, o los golpes que recibieron? Sí, este, mi cuñado Guillermo, él de un oído nos dice que él no escucha, él no escucha de un oído y no, nadie ha checado eso. Nadie, él checa, ahorita siguen ellos declarando y él hay cosas que, pues no, no les entiende o no les oye. Yo lo oigo que habla muy despacito, no sé qué pasa. Las pruebas que ellos dicen tener en su contra, en su contra por parte de la Procuraduría, ¿hay pruebas? No sabemos nada de eso, o sea, no nos explican qué pruebas ellos tengan, nada más dicen que reconocen, este, que al carro. Al carro, pero, pues el carro... Hay muchos urus, hay mucho, no sé, no... ¿Qué es lo que piden ustedes? Justicia, justicia. No porque ellos son taxistas, dice que ellos les dijeron, todos los taxistas son unos rateros, o sea, no es posible que nada más porque tú te pareces o porque necesitamos a alguien que atrapemos, nos traemos a estos y ya, o sea, no, que hagan su trabajo realmente, que hagan su trabajo, que chequen bien y no nada más que encierren a gente injusta. Ellos se ganan el día a día su trabajo, ellos salen a trabajar de sola sombra, no tienen ninguna prestación, ellos, igual ellos también, este, sufren ahí mucho, de que de día a día ellos corren muchos riesgos, pedimos justicia para los taxistas, que ya no se sigan aprendiendo nada más porque sí, les pido que a las autoridades que chequen por favor este asunto, que chequen, que vean, ellos son inocentes, ellos son inocentes, que vean por favor que hagan su trabajo. Yo confío, yo confío en los, en el señor gobernador, en los procuradores que van a hacer su trabajo, que van a checar esto bien a fondo, yo es lo que pido es justicia, justicia para ellos. Gracias.